En la localidad del Chapal, municipio de El Salvador, en Guantánamo, Reinier Gamboa saca provecho a la tierra. Su objetivo es uno solo. Tengo en total 5 hectáreas de tomates sembradas, totalmente. Hasta la fecha voy ya en las 50 toneladas. Con la entrega de hoy llegaré más o menos a unos 1.400, 1.500 quintales. Cinco veces se han recogido tomates de estas plantaciones y hoy 1.000 cajas se destinan a 32 placitas y mercados de la cabecera provincial en medio de un contexto epidemiológico difícil. Pero Reinier sabe de ello y se aferra a cumplir lo que mejor sabe hacer, producir alimentos. Con un buen marco de plantación, una buena atención cultural al campo, de estar en él solo a solto el tiempo, haciéndole previamente las formigaciones sanitarias que lleva, que es lo que estamos llamando a producir comida para el pueblo, y ve que a la juventud hay que darle un voto de confianza, que es la que le da continuidad al proceso de reunión a los cubanos. Y nada más, producir comida para el pueblo, creo que estamos convocados como joven y como senado cubano, y ante todo como reunario. Estos son ejemplos incalculables de una juventud comprometida con su pueblo, su país y su tierra. Ha sido una colaboración de Miguel Reyes para Historias de Camino, Cuba Debate.